Basado en una historia real La historia real La historia real La historia real La justicia es la base del Estado La historia real El señor Ember Atasaray pasa inmediatamente Nos vemos, señora Bien Se lo agradezco, hasta luego Buena suerte, señora Dilara, hasta luego Muchas gracias Con permiso, hasta luego Si necesitas algo Llámame Porque estaré aquí No estés de pie Tanto tiempo ¿Quieres que te lleve a tu casa Estaré bien Hasta luego No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo acabó? Gracias, Osman Has cuidado a mi amiga en mi lugar Hago lo más que puedo Tampoco deja que me acerque a ella Y nunca podría llenar tu lugar Sé que esto pasará Sé paciente Escucha Osman Este de hierbas Ahora debe estar nerviosa Lo tomábamos juntas cuando yo estaba embarazada Es delicioso En realidad le gusta mucho ¿Está bien? Y una cosa más Magnesio Tal vez el doctor se lo dio Pero pudo haberlo olvidado Así que Recuérdaselo Es muy importante para el bebé Y que tome agua mineral también Está bien Me encargaré de eso Lo prometo Gracias Ay, quisiera haberme quedado muda Antes de haber intervenido Ay, Nurgul ¿Por qué tenías que intervenir? ¿Por qué lo hiciste? Ay, no ¿Por qué? Me volveré loca Yo tampoco lo entiendo, señora Esma En verdad no lo entiendo Ayer todo estaba bien Hicieron las paces No sé qué pudo pasar de repente Quisiera no haber intervenido Ay, mi señora No se divorciarán, ¿verdad? No quisiera ni pensarlo Esta vez no lo ayudaré a levantarse De lo contrario, Fikret Nunca entrará en razón No lo haré Debe entender Tiene que aprender esta lección Quisiera que lo entendiera Antes de que yo pierda la cordura Ay, no diga eso ¿Hola? No, estoy cuidando a Jazz Jazz se durmió No, no puedo ir Oye Necesito que te encargues De surtir la lista de compras Está bien, aquí estoy Yo la cuidaré Anda, ve con él ¿Estás segura? No puedo cuidar a mi nieto un momento Está bien, ve con él Haré que se duerma Bien, de acuerdo Nos vemos Estar con mi nieta Me hará sentir mejor Tienes razón No se preocupe Yo regresaré enseguida No es necesario Yo la cuidaré aquí ¿Está bien? Calma Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Ay, mi pequeña Su cuna está lista Si quiere acostarla Volveré enseguida Ay, mi pequeña Mi hermosa niña Ay, mi preciosa niña Mi pequeña Mi hermosa niña Mi adorable niña A mi cielo Te cubriré Te cubriré Mi niña Ven acá Ven Ven Qué gusto Cuñada Sabes, llegaste en un momento muy complicado No pude atenderte como hubiera querido No importa Lo he pasado muy bien aquí Por supuesto Lo sabemos Osman se hizo cargo ¿No es así? Sí, Osman fue un buen guía de turistas Cuñada Creí que íbamos a entregarle otra novia a la familia Borán No, querida Osman es un hombre adorable Pero eso es todo Somos muy diferentes Gulbin, ven, mírame Escúchame con cuidado ¿Cuánto tiempo más piensas seguir como si fueras un ave migratoria? Solo vas de aquí para allá, niña Quiero que lo reflexiones bien Osman es el último soltero de la familia Borán Osman es una gran persona Pero está esperando a alguien especial Es evidente Espero que la encuentre Pues eso espero Sí, debe ser el taxi Tienes que irte Bueno, hija, te cuidas, ¿sí? Gulbin Hija, ¿qué te pasó? Déjame pasar, madre Zevda, toma esto Lleva a Feisty a la habitación Madre, toma a Ada, ¿sí? Ven, ya no llores Yo no he podido ni pensar Discúlpame, yo olvidé Olvidé que te ibas el día de hoy Está bien, ¿pero qué sucede? No pasa nada, no es nada importante, Gulbin No debes preocuparte Gracias, Ivette Gracias por todo Cuídate, ¿sí? Por favor Hazlo Gracias Mis maletas están abajo ¿Puedes ir por ellas? Enseguida Está bien, está bien, ven Ven Cuídate Hasta nos vemos Llámame, ¿sí? Pero en serio, hija Déjame, hermano No soy un niño ¿Qué haces? No eres un niño Y adulto no pareces Aquí no veo un adulto, Fikret Hermano, ¿preguntaste? ¿Trataste de averiguar cuál es la verdad? ¿Eh? Ocan le dio la bienvenida a esos hombres Después de que tú lo atacaste ¿Te das cuenta de todo lo que le has hecho a él? A tu esposa y a ti mismo, Fikret ¿Pero cómo pudiste hacer algo así Sin estar seguro de lo que estaba pasando? ¿Por qué? ¿Tú no hiciste lo mismo? ¿No fuiste a casa de Adén para llevarte a Surella? ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo Lo es Creí que era así y resultó que tenía razón Claro Tu intuición siempre es confiable y la mía no Escúchame Si ese hombre tuviera malas intenciones con tu esposa Como dices Trataría de salir bien librado de esta penosa situación A como diera lugar He estado tratando de convencerlo toda la mañana Incluso estuve a punto de rogarle Estará aquí en un segundo, ¿entendido? Tienes que disculparte con él Porque si decide irse Puede largarse a donde quiera ¿De qué hablas? ¿A dónde quieres que vaya? Dime, ¿has ido a contabilidad? Por una vez Solamente por esta vez Quisiera que no te pusieras del lado de mi enemigo Solo por esta vez Apóyame sin tener que cuestionarme Solo una vez Ponte de mi parte Y resolvamos esto juntos Fikret Otra vez estás buscando un chivo expiatorio Lo has notado Sí Escucha ¿Crees que Okan es la razón De que tu matrimonio esté en esta situación? ¿Tú crees que Okan es el único responsable De lo que has hecho con tu relación Solo porque lo viste junto a tu esposa? Ya, hermano Ven aquí Acércate Ven aquí Acércate, hermano Es hora de que te detengas Tienes que reflexionar Porque tu esposa va a abandonarte Piénsalo Y si lo hace El único motivo será que la dejaste sola Hermano Esa chica te ama Está enamorada de ti, idiota Si no fuera así Piensa que Habría estado A tu lado Todos esos años A pesar de tu carácter ¿Eh? Ya es suficiente Deja de quererte alejar de tu esposa Tienes que entrar en razón Dame una rama a la que aferrarme Para poder defenderte ¿Una rama? Te aseguro que aunque te diera un bosque Encontrarías otro pretexto Te lo aseguro Ah, Vigret Hermano Escucha Cuando te enfadas No puedes quemar todos los puentes No tienes que agradarle a la gente Con la que trabajas No es una regla En este momento Tienes que moverte con lógica Y pensar en el bienestar de la compañía Pronto estará aquí Y cuando lo haga Quiero que hables con él tranquilamente No, espera Escúchame Escúchame Escucha No, no tienes que estar de acuerdo Con lo que diga ¿Está bien? Solo tienes que Pensarlo con lógica Solamente hice castillos en el aire Es una verdadera desgracia Gulbin no se dio cuenta de nada Por fortuna logró escapar y salvarse De lo contrario Osman le hubiera arruinado la vida ¿Tu único problema es ese? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué digo? Perdí la razón Parece que de verdad Perdí la razón Ah, Esma Ah, Esma ¿Dónde está la mujer Que siempre arreglaba Todos los problemas? ¿Eh? ¿Dónde está? Se enamora de alguien Y olvida el resto ¿En dónde está La implacable reina de Bursa? ¿Dónde? ¿Eh? No puede lograr Que su hijo la escuche Ya es muy tarde para eso Tal vez si se le hubieras dicho antes a Esma Algo habría cambiado, hija ¿Pero qué podía hacer? Cállate, por favor ¿No puedes callarte Y solo escucharme, madre? ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que me vaya a un hotel o qué? Ah, Ipek Bienvenida, hija Fikret se peleó con ella Está bien Mañana llamaré al abogado Y todo terminará Ni siquiera sabes qué pasó, papá Hija No necesito saber Lo que está a la vista Escucha Un hombre debe saber Que si su esposa llega llorando A casa de sus padres No podrá recuperarla fácilmente Tiene que saberlo Pero Mira, si esta vez Haces que me eche para atrás No te lo voy a perdonar Está bien, ya basta Tú ni siquiera me preguntas nada ¿Qué diferencia hay entre tú y Fikret? No hay ninguna Ambos hablan sin escuchar Vine aquí buscando paz No a que me reprendas Si no hay paz aquí, me iré Ay, Zahab Zahab, no podías esperar ¿Por qué comenzaste a hablar así? Tienes que darle tiempo Mi niño, tranquilo No pasa nada Está bien Todo está bien Bienvenida Gracias Hay mucho silencio en la casa ¿Dónde están todos? ¿Los niños están durmiendo? Jazz está dormida Los demás no están La señora Ipek tomó sus cosas y se fue ¿Qué dices? Pero si ayer estaban tranquilos ¿Qué pasó? No sé ¿Y mi suegra? ¿No dijo nada? ¿No intervino para evitarlo? Bueno, la señora Ipek No quería escuchar a nadie Creo que Si decides hablar con Fikret Eso solo empeoraría las cosas Déjalos solos Los chicos tienen que aprender A resolver sus asuntos Es verdad, pero En este caso estoy segura Que en lo que será Garip, esta vez te ruego Que no hagas nada No permitas que te lastime No, no, no Diré nada Mira Me sellaré los labios Y no diré nada Pero tú tienes que Mantenerte tranquila Eso es muy importante No te alteres ¿Quieres? ¿Tu broche dónde está? ¿Qué broche? Bueno Esta mañana te lo pusiste Pero al parecer Está descompuesto el alfiler Me lo puse No lo recuerdo Bueno, tranquila Eso no importa Ya veremos Madre ¿Qué sucede? Su broche Perdió su broche Pero eso no importa Debe estar en algún lugar De la casa, claro Estuviste pensando en los chicos Lo encontraremos, ¿sí? Ajá Sí, está bien ¿Jazz? ¿Jazz? Hija ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Mi cielo ¿Qué te sucede? Sangra ¿Qué pasó? Es por mi culpa Es por mi culpa Ay ¿Y si se hubiera herido gravemente? ¿Cómo pudo pasar? Está bien, está bien Ay, mi pequeña Ay, mi bebé No sé cómo pudo haberse caído Tranquila, querida Tranquila Todo esto es mi culpa Yo soy el culpable Lo siento mucho, Sureya Lo siento mucho En verdad lo lamento Está bien Mi pequeña Es mi culpa Debí de haber arreglado el alfiler No sé por qué lo dejé para después Está bien, madre Está bien No le pasó nada Está bien Calma Ella también necesita dormir Y debe tener hambre Por eso es que llora así Así que es normal Ay, lo siento mucho, Sureya Lo siento mucho Mi pequeña Discúlpame Está bien, madre No se entristezca Por favor, por favor Ven Ven conmigo Lo siento mucho Madre, no pasa nada Esas cosas suceden Ay Ya Ay Mi amor Mi amor Mi amor Ya está bien Mi amor Ya, mi amor Ya, mi amor Ya Pikret Podrías tranquilizarte Estará aquí en un minuto Por favor Él vendrá a vernos Tómalo en cuenta Claro que vendrá Que lo haga ¿Crees que se evitaría este placer? Que venga después de todo Es a mí a quien acusa No a él He estado tratando de persuadirlo Toda la mañana Y mira lo que dices Yo he estado haciendo lo mismo ¿Estamos de acuerdo? ¿Vas a dar un paso? Ambos estamos en lo mismo Sí, está bien ¿Quieres que lo hagas sentir bien? Entendido Entonces haz el mismo arreglo Que hiciste con Adem ¿Eh? Envíalo a la oficina de Estambul No puedo hacerlo De verdad Discúlpame Pero no puedo hacerlo Así que tú dile Dile que estoy muy arrepentido Que me siento muy avergonzado Te doy la autorización Para que digas lo que quieras Pero yo no puedo hacerlo Eh, aquí está el señor Okan ¿Qué pasa? Tenía que llegar en este momento Bienvenido Okan Pasa, por favor Venga Siéntate Fikret ¿Podrías venir, por favor? Sí, por supuesto Otra vez quiero darte las gracias Gracias por venir aquí, Okan Porque Es evidente Que ahora estás en un predicamento No solo en uno, Faruk Entiendo Está bien, amigo Sucedieron algunas cosas Pero todo fue un malentendido Así es ¿Cierto? Y somos adultos Así que creo que podemos superar esto hablando Eh, somos profesionales Nuestro trabajo es resolver crisis ¿No es verdad? También podemos resolver esta crisis entre nosotros Escucha Fikret lamenta mucho todo lo que pasó Y además nos enteramos de la enfermedad de mi padre Creo que no debemos utilizar la enfermedad de mamá como pretexto, hermano No me senté en esta mesa solo para explicar mis razones Si hubo un malentendido aquí entonces Ambas partes están equivocadas Por favor, toma en cuenta eso ¿Ya viste, amigo? Solo vine aquí por respeto a ti En verdad te respeto Pero si sigo hablando de esto Me falto al respeto yo mismo No puedo continuar No lo haré Quisiera que reconociera su error Pero no Hagamos una cosa Si alguien quiere comprar mis acciones Me pongo a la disposición absoluta Sin dudarlo Pero... Amigo, no digas tonterías Piénsalo bien Muchas personas dependen de ti en este lugar Debemos encontrar una solución Fikret Todavía sigo pensando que debió haberme avisado Si somos una empresa familiar Si somos socios Si mi esposa trabaja con él ¿De acuerdo? Nadie puede citar a mi esposa A esas horas de la noche Sin que yo esté enterado Si era necesario me habría llamado Pero es evidente que el señor Oka No lo creyó así Entonces esto no habría sucedido Se me hubiera dicho que llamó a Ipek ¿Verdad? Por cortesía Ética Cortesía Ética Entiendo Pero mira quién se está atreviendo a hablarme de estos temas Okaan Siéntate amigo Siéntate Espera Te estás desviando del asunto Fikret Discúlpate Ya basta Siéntate amigo Si confiar un poco en ti Si creyera que eres sincero Te aseguro que me disculparía Te lo aseguro Tal vez lo de ayer fue un malentendido Pero tu actitud de hoy Revela que en realidad no eres un hombre En el que podamos confiar en esta compañía Eso es cierto Tanto Akif como Faruk y yo Aquí estamos y hemos discutido Puedes hacer lo que quieras Porque nosotros No hemos establecido esta compañía Confiando en niños que toman sus juguetes Y se van cuando se ofenden Que pasen un buen día Ahora pueden aplaudirse Adelante Pasa Pasa Fikret ¿Qué fue eso hermano? ¿Qué hiciste? No dijimos que íbamos a tomarnos de la mano Y recuperar esta compañía Entonces deja De tomar la mano de otras personas Desde el principio te lo dije Te dije que no confiaras en ese hombre Que no hicieras negocios con él Porque no confío en él Y no es porque estés celoso de Ipek Es porque no confías en mí Acabas de arruinarlo todo Decidiste quemar los puentes allá adentro Ahora ¿Cómo puedo confiar en ti? Dime No confíes Espero que no tengas que aprender La lección que yo he tenido que aprender En verdad espero equivocarme ¿Qué te sucede? Amigo ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué él está tan enfadado? Ve y no lo deje solo Ve Enloqueció una vez más Está bien Entendido Aquí buena suerte Este es mi deber ¿No es verdad? Vaya amigo Aquí nunca terminan los problemas Esto no tiene fin Siempre lo mismo Yo lo siento mucho No sé qué decir No digas nada amigo Por favor No tienes nada que ver con esto Ya lo viste Creo que el asunto Ha quedado muy claro Así que Buscaré a quien venderle Mis acciones Con tu permiso No 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 Osmán, ¿crees que podrías arreglar una cita con la niñera? Osmán, ¿crees que podrías arreglar una cita? ¿Olvidó aquí sus llaves? Ademo. Pero no creo que se haya ido así. ¿Olvidó? Hola. Hola. Mesud, hola, soy Gunes. Mira, Adem, ¿no sabes dónde está? No sé nada de él, estoy preocupada. Llegamos a la terminal de autobuses hace un momento, pero se fue solo. Supongo que la señora Dilara necesita algunas cosas. No sé a dónde se fueron juntos, pero puedo llamarlo si lo desea. No, está bien, está bien, es suficiente con eso. Bien, buen día. Gracias. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Qué está buscando? Busco una sortija. ¿Una alianza? No, 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 amigo, una alianza, no, eso no. Ya entiendo. Un solitario o más de un diamante. Tengo muchos modelos aquí. ¿Qué le parece este? No, esos son muy comunes. ¿Cómo decirlo? No lo sé. Quiero algo inusual, algo fuera de lo común, ¿de acuerdo? Entiendo. Quiero que sea una sortija extraordinaria. Bien. Espera un segundo. ¿Qué le parecen? No, no es lo que busco. Lo siento mucho. ¿Sabe algo? Los modelos poco comunes no son los favoritos, pero encontraremos algo para usted. No se preocupe. Y esta, que sea algo como esta sortija. Entendido. Ah, tenemos algunos modelos en la bóveda. Iré a buscarlos. Nos hemos vuelto extraordinarias. Veamos qué otras sortijas tienen. ¿Y ahora qué fue lo que pasó, Zureya? ¡Shh! ¡Ay! Si no hubiera venido, nunca me habría enterado de lo que pasó. ¿Y a de qué estás hablando? ¡Ay, Yvette, ¿ya se fue? Escucha. ¡Ay! Vine a verte porque estaba preocupada por el juicio de Dilara. ¿Qué pasó? ¿Ya fuiste al juzgado? Se fue. ¿Y? No estaba bien. Cuando me vio, me dio la espalda. Se fue sin decir nada. Pero eso no importa. Sé que no pude apoyarla. Ni siquiera abrazarla. ¿Qué tengo que hacer? Esperarla frente a su puerta. Tendría que culgarme. Mira lo que he hecho. Tía, no debes hacer nada. ¿Está bien? A veces, uno solamente necesita estar solo. No quiere que haya nadie alrededor. Ella nos pidió que le diéramos tiempo. ¿Qué pasó con Ipek? Esta vez que le hizo Fikret. ¿Piensas que se divorciarán? No, no quiero ni pensarlo. Tía, es una larga historia. Después te la contaré. Es la envidia. Garib y Esma. Todas las miradas de Bursa están puestas en ellos. La envidia que despiertan también nos afecta. Dile a Esma que haga una ofrenda. Debería serla. Las cosas podrían mejorar en serio. Esas cosas tienen un efecto positivo. Tal vez, incluso hasta podría sanar. No sé qué podría ocurrir en este caso. No te responderías, tía. Anastasia está aquí. La está esperando. Iré enseguida. ¿Quién? ¿Qué haces, Uriya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vino a hacer aquí esa chica? Mi suegra necesita a alguna persona que la cuide. ¿Tu suegra necesita una modelo? A ver, déjame recordártelo. Cuando Akif vio a Osgur, casi se le salen los ojos. ¿Qué es lo que buscas? ¿Poner una agencia de modelaje? ¿Eso es lo que pretendes o qué, Uriya? No me mires de esa manera. No voy a permitir que Akif entre en esta casa. ¿Por qué no buscas a una persona que se parezca a Nurgul? O no sé, a alguien que parezca una mamá gallina. ¿Podrías olvidarlo, por favor, tía? Cállate, solo es un momento. Mi suegra aún no lo sabe. No la he visto y no hay nada definitivo. Así que no saques conclusiones o lo vamos a platicar. Están abajo en la sala. ¿Quién es? La señora y ella. Ay, no, eso no puede ser. Yo nunca la contrataría. Karib también vive en esta casa. Ah, se refiere al hombre que la trajo aquí. Ya entiendo. No es Mufasa, es Mustafa. ¿Mustafa? Está bien, ya aprenderá, ya aprenderá. No importa, no importa. Ah, Sureya, ven. Sureya, ven. Parece que se están llevando bien. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias. ¿Segura que es una cuidadora? Ya. Tranquila, no me presiones con esto, Gulistan. Todo esto es culpa de Akif. Es nuestra famosa niñera. Ay, bienvenida. Hasta luego. Solamente es una frase graciosa. Con sentido del humor. En inglés se dice joke. ¿Jogging? ¿Correr? ¿Es como salir a correr? Soy esa clase de persona. Siempre estoy bromeando. Está jugando. Se dice joke en inglés. Joke. Nurgul, por favor, queremos tomar un café. ¿Usted cómo quiere su café? Creo que quiere café negro. Que sea negro. ¿Nurgul? ¿Café? Café. Claro, quieren tomar café. No te quedes ahí. Estábamos comenzando a conversar. La chica se graduó como niñera y tomó un curso de primeros auxilios. Así es. Me da mucho miedo que los niños se traguen alguna cosa. En verdad entro en pánico. En Rusia estudié para enfermera durante años. Ah. ¿Fue a la universidad? Muy bien. Me alegro. Vaya, vaya. Esa Anastasia es todo un caso, ¿verdad? Claro. Pero déjame decirte una cosa. Esa mujer solo se mirará en el espejo. Se nota. ¿Cómo va a cuidar a alguien? Vamos a seguir a nuestros esposos o a esa chica. No. Si la contratan, le dirían a Zip que utilice la otra entrada a la casa para evitar que se encuentren. Y Mustafa no entrará a la cocina, ¿está bien? Nunca. ¿A qué viene eso? ¿A qué viene eso? Ah, es una chica que parece una ángel y caerá rendida ante Nacif. Primero debes cuidar a tu esposo. Mírame. Aún no la contratan. Deberías avergonzarte. ¿Por qué dices eso? ¿El bigote de mi esposo no se parece al de Sam Elliot? ¿Ah? Ay, son iguales. Solo imagínate lo más joven. Solo con su sonrisa sería suficiente. Él es tan carismático. ¿Qué? Ay, Gullistan, me haces reír. Tienes razón. El mío se parece a Clark Gable. Gullistan, ¿y si perdemos a alguien más en esta casa? Escucha. ¿Qué podemos hacer? ¿Crees que deberíamos hacer que suba de peso y cortarle el bigote? No sé qué te parece. Tienes que controlarte. No sé qué más pueda decir, pero si tiene alguna pregunta... Podría ayudar a Nurgul y a Gullistan. Los niños podrían aprender un idioma extranjero y creo que sería muy bueno. ¿Tendrías el equivalente a un certificado? ¿Un equivalente? Exactamente es lo que dije. Ay, podrías morir antes de lograr entender algo. Bueno, escucha. Un diploma. Que diga que eres cuidadora y puedes trabajar. Eso. Eso. Entonces, no es para los niños. Le pidieron que viniera por eso. Pensé que Osman la había enviado. Madre, en realidad solo queríamos conocerla. Sí, entiendo. Pero, madre... Está bien. En fin, estaré en mi habitación. Hablen tranquilamente. Vine porque pensé que se trataba de una niñera para los niños. Perdón. Escúchame. Tienes que comer algo, mi amor. No, madre, no tengo hambre. Gracias. Amor, mira. Escucha. Lo único que queremos es que no sufras. Hija, tu padre siempre ha hecho muchas cosas por ti. Pero, ¿cómo vamos a protegerte ahora si no nos dejas hacerlo, Ipek? No hagas esto. Hace que nos sintamos desesperados. Debes tomar una decisión, mi vida. Tienes razón. Debo tomar una decisión. Pero lo que tú quieres no es que yo haga eso. Lo que tú quieres es que yo cumpla tus caprichos. Y no quiero hacer eso. Sí, debo tomar una decisión y eso es lo que he hecho. Ya no me interesa lo que digan los demás. Voy a seguir trabajando y eso es todo. ¿Trabajando? ¿Qué quieres decir con eso, Ipek? Ipek, no me digas que todo este desastre es por eso, hija. A ver, dime, ¿qué es lo que te está faltando? ¿Qué es lo que necesitas, Ipek? Sí, madre, este desastre es por eso. Lo que necesito es decir que lo logré. Y lo primero que tengo que hacer es recuperar mi autoestima, madre. Necesito demostrar que no soy un parásito. No pasaré la vida pidiendo permiso a los demás para hacer lo que quiero. Y además ese asunto no está abierto a ninguna discusión. Yo no quiero que los demás me digan cómo tengo que vivir. Pues te felicito, hija. La novia de Estambul te convirtió en esto. Primero tienes que entrar en razón y después hablaremos. ¿Qué tal? Ni siquiera sé qué decir. Pero me disculpo a nombre de Fikret. No sé lo que hicieron o qué decisión tomaron, pero... Si tú logras aceptarme, no quiero renunciar a mi trabajo. Que todo salga bien. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, Watson. ¿Qué pasa? ¿Sherlock te envió? Vaya. Así que llegamos a ese punto. Señor Fikret, qué rápido olvidó nuestras pláticas en el tocador. No digas tontería. Cierra la boca. Sí. Estoy corriendo el riesgo de que me tomen por un pervertido con tal de hacerte hablar, amigo. ¿Qué pasa? Estaba a punto de congelarme esperando tu llamada. Ya iba a convertirme en una triste estatua de sal. Pero bueno, no tengo nada que perder. ¿Qué sucede? Te pregunto lo mismo. Faru, ¿te envió para que el enfermo se tranquilice? ¿Enfermo? ¿Crees que solo utilizó ese adjetivo? Lo siento, estoy jugando. Pero en serio me estás rompiendo el corazón. ¿No puedo buscarte solo por el gusto de verte? Amigo, saliste volando como un cohete. No comprendo bien qué te pasa. ¿Cuál es el problema? Dímelo. No importa, Akif. Si te lo digo, creo que me volveré loco otra vez. Pero algo entendí. Si mi hermano no existiera, no estaría en esa compañía. Incluso un principiante es más preciado que yo. ¿Está bien? Por eso tengo que irme. Eso será lo mejor. No digas tonterías, Fikreta. ¿A dónde vas a ir? Amigo, la hermandad Borán no puede romperse. Eso no es posible. Existe una ley. ¿Qué hermandad? ¿Qué hermandad? Es la república de Farouk. Hoy lo entendí mejor. No importa. ¿Qué? ¿A dónde vas? Solo quiero ir a casa. No te asustes. Está bien. Tranquilízate. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Y paga el café. ¿Qué voy a hacer con este hombre? Ay, Fikret. Ay, Fikret. No te asustes. Gracias por ver el video.